Muy buenos días y la verdad ha sido muy particular ver primero la apatía. No se dan cuenta algunos colombianos que en este momento es un momento crucial, histórico. Se ha venido tratando de hacer la paz durante varios periodos presidenciales, no se ha logrado, pero en esta ocasión, digo yo, tenemos la oportunidad de involucrarnos todos. Existen alrededor de más de 5 millones de colombianos registrados por fuera de Colombia y están votando, no llega al 0, 0, 0, 1%. Esto muestra que los colombianos no están pensando en que esa Colombia los necesita. El colombiano que está aquí afuera tal vez no se imagina que algún día tenga que regresar o pueda regresar y necesitamos cambiar eso. Muchos colombianos salen del país, obviamente, en calidad de refugiados y conocemos varias historias de aquellas que lo que hacen es salir de su país y ni siquiera quieren hablar respecto al tema, que les resulta muy complicado precisamente porque fueron víctimas de estos procesos violentos que se vivieron por los que tienen que buscar asilo en otros países. Y posiblemente eso los lleva a decir, ese es un problema de esa tierra, yo ya estoy en otro lugar. El colombiano definitivamente ha sido un colombiano que desde más de 50 años viene saliendo de su país por muchas razones y sobre todo la violencia. Y ha aprendido a luchar, ha aprendido a abrirse trecho, ha aprendido a abrirse paso, a sacar adelante a su familia. Pero hay algo que nos falta y es que tenemos que aprender a dialogar, a conciliar. Eso nos falta en Colombia y la atención mundial está pendiente de eso. Somos el tercer objetivo en este momento de atención mundial en el proceso de paz. La gente quiere saber cómo lo vamos a lograr, el mundo quiere saber cómo lo vamos a lograr. Y para eso es necesario que nos unamos en ese propósito. Sin mirar banderas, es como en un barrio, vamos a pensar en un barrio, y en un barrio hay dos familias de diferentes hinchas, hay equipos que no se pueden ni ver. Pero es su barrio. Y si no se ponen de acuerdo y no salvaguardan independiente de ideologías el barrio, van a venir otros y van a hacer con ese barrio lo que quieren. Y a la larga esa termina afectando a los principales afectados, serán nuestros hijos. Ahora, si bien es cierto el tema de paz es un tema complejo, y es un tema que se viene dando seguimiento durante varios años, desde la Cámara de Representantes se podrá manifestar y se podrá hablar también de las realidades que tienen los refugiados o los colombianos en otros sitios del mundo. Sí. Usted, al ser representante o al aspirar a esa representación de los colombianos en el exterior, ¿cuáles son esas propuestas? Solamente para citar un ejemplo, en el Ecuador hay gran cantidad de colombianos, y el Ecuador asume esos gastos que puedan ser desde los temas sociales, salud, educación, de esos colombianos, de esos extranjeros. ¿Cómo lograr que el gobierno compense de una u otra manera a los gobiernos aliados que están asumiendo responsabilidad que debería ser de ese país? Imagínate que hasta aquí ha sido curioso. El Legislativo, por ejemplo, en este caso un representante a la Cámara, no ha hecho presencia en ninguno de los países donde tiene colombianos. Y ha sido mi interés ahora en unión con el candidato al Senado, el doctor Jimmy Chamorro, que me parece la persona más preparada en este momento para legislar el proceso de paz por su conocimiento en Derecho Humano y Corte Penal Internacional. Con él hemos hecho un plan para ir a los gobiernos como representante de gobierno y empezar a conciliar los cómos, los qué y los cuándo con los colombianos que se encuentran allí. Cuando una persona está aquí, el que ha sido elegido porque era antes uno, ahora van a ser dos candidatos, ha quedado elegido, se queda en Colombia y queda disfrutar de algunos beneficios. En este caso queremos hacer una diferencia. Yo he vivido 21 años por fuera y eso ha dado una diferencia muy grande al conocer cuál es la realidad del colombiano por fuera de Colombia, cómo lo trata su consulado, su embajada, y la verdad eso tiene que cambiar. Eso tiene que ser diferente. La manera en que tiene que poner la cara un representante del gobierno colombiano con el gobierno local donde están esos colombianos pasando por muchas circunstancias o en unas condiciones que no son las que debería ser, ni para ellos ni tampoco para el gobierno local. Agradecidísimos con los países que tenemos de vecinos como Venezuela, como Ecuador, Perú, Brasil, que nos han dado la oportunidad de llegar hasta allí de una u otra forma. Pero es hora de trabajar con esos gobiernos, es hora de conciliar cómo poder hacer una inversión social en ellos, empezar a conciliar con el gobierno local las maneras y los métodos para sacar a esas familias adelante. Eso no se ha hecho y queremos hacerlo ahora. El Partido de la U tal vez no sea el mejor partido, pero está buscando ayuda, está reconociendo que solo no puede, que necesitamos unirnos los colombianos. Y en este momento quisiera hacer la diferencia con el Partido de la U porque nos llamó a ser parte. Yo soy un ciudadano común y corriente, vivo 21 años por fuera, pero quiero hacer mi aporte por eso, me la quiero jugar, quiero ver que se haga realidad, la paz que tanto quiero, porque me encanta regresar a Colombia, disfrutar a Colombia sin ningún miedo, sin estar tan prevenido, hasta pensando en oportunidades porque pudiera regresar a Colombia si fuera el caso y encontrarla en otras condiciones para el beneficio de todos los colombianos. Irá portando, cuéntanos un poco, ¿cómo funciona el tema del Senado, la parte que van a elegir, que es diferente al del Ecuador para tener mayor conocimiento? Es bicameral, va a una Cámara de Altas que llaman Senadores y una Cámara Baja que se llama Representantes a la Cámara. En este momento los colombianos tenemos esa cantidad de colombianos, cinco, se cree siete millones tal vez registrados fuera de Colombia y nos han dado por primera vez la oportunidad de tener dos curules, dos personas que representen a todos esos. Eso significa que conozcan la realidad de los colombianos en Ecuador, Venezuela, Suiza, Nicaragua, etcétera, y no todos lo hacen. También hay algo por primera vez, histórico, que se va a poder votar entre el 3 y el 9 de marzo, o sea, seis días para votar, considerando que el colombiano no vive cerca, no vive cerca del consulado local, que tiene que pegarse un viaje tal vez de X, Y distancia, y eso va a dar pie para que sea más participativo, más considerado. Ya se está avanzando un poco, pero todavía hay mucho por hacer, y hay que aprovechar. Yo le quiero pedir a los colombianos que por favor no voten en blanco. Usted queriendo castigar al mal político, la verdad es que está castigando también a la sangre nueva que quiere trabajar. Y en este momento el voto en blanco está creciendo, pero sin documentarse. Dos, que no se haga a un lado, que no sea indiferente a este proceso. Es necesario que nos involucremos, que nos documentemos y participemos. Entre todos si es posible. Si así en las condiciones que ha pasado Colombia, ha logrado sacar una selección al mundial, sacar en este momento, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, nos llevamos al tope de las medallas de oro. O sea, hay voluntad en la gente, hay voluntad luchadora, pero no hay voluntad para dialogar. Las FARC está poniendo lo suyo, se dispuso para la paz, hay voluntad política, el gobierno lo quiere, metámonos todos en esto, vamos a empujar, en vez de hacerle caso a los escépticos que quieren, y les conviene que el país siga igual. Esto es un negocio también donde la guerra hace y beneficia a ellos. La guerra, sin lugar a dudas, es uno de los mejores negocios, porque hay abastecimiento absolutamente de todo. Exactamente. Entonces, en este momento yo les digo, yo no vengo a ofrecerles panadería, yo no vengo a ofrecerles negocios, yo vengo a ofrecerles que trabajemos juntos. Por el partido de la U, el 402, por los colombianos al extranjero, y por el Senado, el número uno, el doctor Jimmy Chamorro, porque en esto somos diez que nos estamos uniendo por primera vez a trabajar juntos en el post de este beneficio. Queremos llegar ocho en los diferentes departamentos, como el Valle, Nariño, ahí hay el partido de la U. Cada uno tenemos un amigo, un compañero que quiere sumarse en esto, que no tenemos nada que ver con la clase política dirigente en este momento, la actual, sino que queremos meterle a esto la voluntad que hace falta para hacer realidad este proyecto. Interesante. Entonces las elecciones serán en el consulado del 3 al... 9 de marzo. Que deben acercarse con algún documento de... Claro, con su cédula, si no se inscribió, porque es muy probable, puede ofrecer sus servicios como jurado de votación, testigo electoral, y eso le daría el derecho a ejercer el voto. En este momento es un beneficio, un servicio a la nación, a la patria, y eso le daría ese derecho. Así que vale la pena intentarlo, jugársela, volver a creer, porque en esto es así. Es como cuando uno es decepcionado, uno necesita igual darle la oportunidad otra vez al corazón. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Hasta cuándo es su agenda en Santo Domingo? Lastimosamente hasta este mediodía voy a hacer esmeraldas. Esto es un trabajo de concientización a muchos de nuestros compatriotas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Esa mañana, Raúl León Valverde, candidato a la Cámara de Representantes por el Exterior, partido de la U, la Unidad Nacional, número 402, y el 1 para el primero, para La Paz, Jimmy Chamorro para el Senado.